Muy buenas, Alexi, y bienvenidos a un vídeo más para mi canal. Bienvenidos, chicos, a la presentación de este cambio de contenido. No sé si os habéis enterado, no sé si lo habéis visto por las redes sociales, ¿no? Donde he estado colgando fotos, he estado diciendo que iba a haber un cambio de contenido en el canal y esta es la nueva noticia, ¿no? Os voy a explicar un poquito todo esto, de qué va a ir este cambio de contenido y tal. Lo primero de todo es que os tengo que decir que voy a dejar FIFA, ¿vale? Voy a dejar FIFA. ¿Por qué? Bueno, os preguntaréis por qué, ¿no? Mucha gente dirá, ¿por qué vas a dejar FIFA, Alexi? Bueno, es muy sencillo. Ya sabéis que yo dentro de una semana empiezo a trabajar y me veo obligado a dejar este juego porque ya sabéis que el Ultimate Team hay que estar cada día jugando los partidos de Squad Battle si te clasificas para el FUT Champions, que yo nunca me he clasificado. Son 40 partidos durante el fin de semana, cosa que no voy a poder hacer, ni el FUT Champions ni el Squad Battle porque el Squad Battle, sí, puede hacer los 4 partidos, pero ya no dejaría tiempo para otros vídeos en el canal. Solo sería FIFA y es una cosa que no quiero, ¿no? Que en mi canal abarque solo un gameplay. Por eso es que yo pensé de hacer una serie de Pokémon. Y esto hablaremos un poquito más tarde. Como digo, iba a hacer esta serie de Pokémon para que hubiera un poquito más de contenido en el canal, ¿no? Que no solo fuera FIFA. Por eso es que también he subido un poco de Fortnite. Fortnite, podemos jugar un poquito, ¿vale? Podremos jugar un poquito estos meses y tal. Bueno, pues lo que eso estaba diciendo FIFA, ¿vale? Vamos a quitar un poquito el FIFA en el canal. Vamos a dejarlo en stand-by. No significa que nunca vuelva a hacer FIFA, sino que lo voy a dejar para cuando salga el nuevo juego, ¿vale? Ayer estuve hablando con el chico de The Game y pregunté, ayer pregunté, ¿va a haber nuevo FIFA? FIFA está diciendo que no va a haber nuevo juego. Y me dijo, sí va a haber juego. ¿Por qué? Porque me extraña mucho que no haga otro juego cuando se está embolsando 60 euros. Cada vez que hace un FIFA se embolsa 60 euros por persona que se lo compra. Así que es una cosa que no van a dejar de hacer. Según dicen los The Game, nunca va a dejar de hacer FIFA. Por lo menos por lo pronto, este 2019 hay noticias que va a haber FIFA, ¿vale? Son rumores. Esto es una cosa que a lo mejor en un futuro sí que quitarán. Pondrán esto que dijeron que iban a hacer una versión gratuita y luego se tendría que actualizar, habría que pagar por estas actualizaciones y tal. Bueno, esto es una cosa. Va a haber FIFA, pero en septiembre. Cuando salga FIFA 19, habrá FIFA, haremos el camino y empezaremos Ultimate Team. Ya cuando empiece Ultimate Team, quedará un mes para que termine de trabajar. Entonces podremos volver a hacer FIFA. Cuando yo dejo de trabajar, tengo tiempo para jugar al FIFA, ¿vale? Ahora empiezo a trabajar y no voy a tener tiempo, así que voy a dejarlo en stand-by. Bueno, esto es lo primero, ¿vale? Lo primero es esto. El segundo tema, ¿de qué va a tratar mi canal, vale? No os preocupéis porque va a haber gameplays. Mi canal es de gameplays y no voy a dejar de hacer gameplays. El primero, el primer juego, son tres juegos que voy a hacer y son estos tres, ¿vale? El primero, ya lo sabéis, Pokémon Rubí Omega, Starter Lock, que ya os lo dije, es el mismo lock de Folagor, ¿vale? Es el mismo, el que le prepararon a él, el que le preparó a Aleja y tal. Va a ser este mismito. Me lo he descargado y la verdad es que pinta muy, pero que muy bien. He pedido permiso a Folagor y he pedido permiso a Aleja para utilizarlo. No me han contestado. Así que de momento yo creo que no va a haber problema para hacerlo. Va a ser bastante interesante. Voy a tener que coger a la chica, ¿vale? Lo que es. Pueden coger al chico, ¿no? Este chico con el gorro blanco o a Aura, ¿no? Que todo el mundo, el que haya visto la serie de Pokémon conoce a Aura. Es la chica de Joen. Tengo que coger la chica porque, de hecho, este juego está preparado para Folagor, ya que Folagor siempre suele ser polana, siempre suele ser la chica. Entonces se lo prepararon para que fuera chica y está preparado para eso. Entonces, pues, tengo que ser la chica y tendremos estos tres starters que tenemos que elegir. Están entre Snivy, está entre Cyndaquil y está entre Squilter. Yo creo que voy a coger a Squilter. Snivy no lo iba a coger, ¿vale? Podría coger a Cyndaquil o a Squilter, tanto uno como el otro me gustan muchísimo, pero sinceramente Squilter es uno de mis Pokémon favoritos, de mis starters favoritos. También Cyndaquil me encanta, Type Lotion es una pasada y Quilaba es de todas las evoluciones de Pokémon, es una de las más cañeras, ¿no? Por así decirlo, es de las que más me gustan en cuanto a estéticamente, pero voy a coger a Squilter por un simple motivo. Fue mi primer Pokémon, es uno de mis starters favoritos y lo más importante porque tiene mega, ¿vale? Tiene mega evolución, Type Lotion no tiene mega evolución y Snivy menos aún. Serperior no tiene mega evolución. Así que cogeremos a Squilter y ya empezaremos en lo que con este Squilter. Ya explicaré las normas, las explicaré en el primer capítulo de este bloque. De hecho, empieza este lunes. Es el estreno del primer capítulo de Pokémon Rubio Mega Starter Lock. La verdad es que tiene una pinta impresionante. Es el juego con el que más hype tengo. De estos tres es el que más hype tengo. Y viene el segundo juego. Segundo juego. Bueno, pues, si todo va bien, jugaré desde el móvil, pero grabándome en el ordenador. Si todo, si el programa este que me he descargado me va bien para poder hacer un mirror, para que mientras juego yo aquí se vea en el ordenador y pueda capturarlo, va a ser Dragon Ball Dokkan Battle. Es un juego de Android. Si todo va bien, jugaré desde mi móvil y lo capturaré con el ordenador. Así, mientras yo estoy jugando aquí, yo lo podré ver desde el ordenador y podré capturarlo y podré hacer el gameplay. Me falta hacer el overlay de este juego. Me falta hacer la joke de overlay, como lo queráis llamar, y este juego seguramente lo haga en directo. A diferencia del Starter Lock de Rubio Omega, Rubio Omega va a ser un juego en el que el gameplay va a ser va a ser grabado y va a ser editado. Ese juego en el que más le voy a meter caña porque a mí me encanta. La verdad es que los loques, la edición de vídeo me encanta y yo creo que va a ser el juego que más le voy a dedicar tiempo en cuanto a edición va a ser este. Va a ser Pokémon Rubio Omega. Dragon Ball Dock and Battle. La verdad es que tiene una pinta impresionante. Yo he estado mirando gameplays, he estado mirando el tráiler, aún no lo he probado. Quiero probarlo antes de subirlo al canal, pero tiene una pinta bastante chula. Encima hay eventos de Dragon Ball GT y todo, que a mí de la serie de Dragon Ball es la que más me gusta cuando Goku se vuelve pequeño y le vuelve a salir cola y todo eso, la verdad es que está bastante bien. A mí el tema de Super Saiyan 4 no es una cosa que me interese mucho, pero sí que es verdad, Dragon Ball GT mola mucho. La verdad es que es una pasada de serie, de todo Dragon Ball a mí es el que más me gusta. Super, no puedo opinar porque no lo he visto, pero también el Super Saiyan Dios está bastante bien las cosas como son. Y bueno, último juego. último juego que iba a ser una sorpresa, pero lo voy a decir hoy, iba a ser una sorpresa porque es un juego que mucha gente me ha dicho que jugara, muchas veces he dicho que no iba a jugar, pero bueno, ya que dejo un poquito de lado el FIFA y yo creo que este juego, aunque se pueda jugar online, voy a poder tener tiempo, no necesito estar cada día jugando y tal, puedo jugar, primero quiero probarlo, quiero jugar yo solo y jugar en directo y por favor, eso sí que os lo pido, al principio no me digáis que juegue con vosotros, ¿vale? Quiero hacer un par de directos de gameplays jugando yo solo a este juego para adaptarme, para ver de qué va el juego, ya sé de qué va más o menos porque yo tuve uno en la Play 2 y quiero verlo, ¿vale? Quiero adaptarme un poquito al juego y luego darle caña con vosotros y eso, haremos mucho este juego, sí que quiero dedicarle para hacer muchos especiales jugando con suscriptores y todo esto y está aquí, ¿vale? Aquí lo veis, me lo compré ayer mismo y voy a darle una oportunidad, como digo, voy a darle una oportunidad, es GTA, ¿vale? Me lo he comprado, bueno, me lo compré de segunda mano, ¿no? Porque ya hace mucho tiempo que salió y la verdad es que, bueno, me ahorro 10 euros, que qué discos diga. Pues eso, aún no lo he instalado, de hecho, como veis, aquí está, dentro, ¿vale? Está aquí dentro y tengo que instalarlo, así que voy a dejar aquí el vídeo, voy a instalar esto, voy a preparar los overlays, ¿vale? Porque de este también quiero hacer un overlays especial para el GTA y nos vemos en el directo, ¿vale? Esta tarde hay directo, no os preocupéis, ahora yo edito este vídeo, rendirizo, lo subo y os dejo tiempo para que lo veáis. Entonces yo, mientras, iré haciendo los overlays y jugaremos, ¿vale? Empezaré a jugar a GTA seguramente, empiece con GTA, tenemos un ratillo, luego también quiero grabar Pokémon Rubio Mega Starter Lock, aún no he grabado ningún capítulo, tengo el layout hecho y todo, es el único juego que tengo en layout hecho y empieza el lunes, ¿vale? Así que yo voy a empezar a darle caña a este juego, a esta grabación porque quiero tener bastantes capítulos adelantados para cuando empiece a trabajar. Cuando empiece a trabajar la verdad es que el tiempo se me va a la mierda, ¿no? Porque tengo muy poquito tiempo para jugar, para dedicarle al canal y por eso tengo que adelantarme ahora. Pues nada chicos, ya sabéis que si os ha gustado, dadle a like y me podéis dejar un comentario abajo. También recordad que os podéis suscribir a mi canal y me podéis seguir en Twitter, en Instagram y en Twitch. Abajo en la descripción tenéis todos los links. Muchas gracias y adiós.